y se preguntarán dónde estamos estamos aquí en los justo justo en el mercado nuevo en la ciudad de chitomal quintanarro esta gran fila que ustedes ven aquí no es una fila de las tortillas es la fila del domingo para comprar la cochinita señores mide nada más lo colorido y obviamente pues lo tradicional que es aquí nuestros domingos estamos nada más y nada menos que las puertas de ávila no nos hicimos lugar la música auténtica regional de chiapas veracruz soy fanático de esta música si verdad interesantísimo la gente comiendo su cochinita no tomando las aguas frescas y disfrutando de lo mejor de lo mejor muchas gracias muchas gracias ahí está señores el color y el sazón solamente aquí en las calles de chitomal quintanarro ahora vamos a ver qué hay aquí adentro y esto es lo que lo hace completamente interesante veamos lo siguiente y mira nada más y acá el lechón señores miren nada más hecho de manera artesanal y obviamente pues aquí los expertos y profesionales de las tortas de lo mejor de lo mejor que tenemos en la ciudad señores el color es sazón esto miren la mantequita en la mantequilla yucateca son vales señores pues esto es lo que les dejamos parte de nuestros domingos parte de lo que nos gusta vivir en la ciudad de marquita en la ciudad de marco francisco villanueva y 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